Hace algunas semanas salió al mercado un survival horror al muy estilo clásico, hecho por talento latinoamericano, más en específico talento chileno, claro, que me refiero a Tormented Souls, que resultó ser un muy buen y sólido título el cual nos transportó a estas épocas pasadas de la época dorada de este género. Revivió momentos al lado de títulos como Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark y muchos otros más. Tengo bastante contenido en el canal sobre ese juego y me la pasé increíble, pero ahora es momento de que los reflectores giren hacia México con un nuevo proyecto de terror. Quédate en este video porque te voy a decir de qué se trata este Black Noise. Vamos a empezar. Alan Rodríguez es la mente maestra detrás de todo esto, de este terror ambientado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, él solo está detrás de Black Noise, un título que nuevamente se ve completamente influenciado por los juegos clásicos del género. Alan toma como escenario lugares que él mismo frecuenta. Al ser una persona joven y, supongo yo, amante de los videojuegos, en su momento el título nació como un proyecto para la universidad en la que estudia. Pero creció de tal manera que ya se tiene planes para llegar tanto a PC como a consolas. Alan tiene hambre de que su juego llegue a tener un éxito bastante amplio. Como lo dije, Black Noise se lleva a cabo en Ciudad Juárez, donde el protagonista o la protagonista comienza su pesadilla en la universidad de esta misma ciudad. Pero más adelante conoceremos más lugares icónicos del lugar donde vive este joven desarrollador. Antes de seguir dando información de este Black Noise, me gustaría, como paréntesis, recalcar lo importante que es este tipo de proyectos. Las puertas que Alan se puede abrir y, mucho más importante, puede abrir para los demás que busquen vivir de eso. Vivir de esta pasión a los videojuegos. Pero no solo de hablar de ellos o de jugarlos, sino de desarrollarlos. Mostrar al mundo entero que en Latinoamérica y en México hay talento y que también aquí hay historias que contar. Como el mismo Alan lo dice, y cito. Se tiene la visión de que Black Noise sea un exponente en la industria del desarrollo de videojuegos en México. Pensar así es pensar en grande, pero claro que es posible. Así que en este canal daré el apoyo necesario y la difusión dentro de la que el canal alcance. Para ayudar a Alan a lograr su objetivo. Ahora sí, continuemos con la información de este Black Noise. El juego está siendo desarrollado con un Real Engine 5. La última versión de este famoso y muy utilizado motor gráfico de Epic Games. Y por las imágenes del gameplay está muy marcada la capacidad que tiene este motor para generar gráficos de última generación. Obviamente, con las aún limitantes que tiene Alan en cuanto a la experiencia del desarrollo de estos mismos. Pero aún así luce muy bien su trabajo. Aún tiene que pulir el diseño de sus escenarios, texturas y ambientación. Pero el camino que está tomando este Black Noise es bastante atrayente. Esto es lo que menciona Alan también. Y cito. Realizar un juego de calidad que esté a la par de los mayores exponentes del género. Y sobre todo, que sea una experiencia digna de la actual generación de consolas. Alan, vivo y sano, ya tiene años con este proyecto. En el 2019 ya había subido otro video compartiendo imágenes de este Black Noise. Solo que en ese momento lo estaba desarrollando como un título en primera persona. Con una vibra más de juegos como Outlast. Se puede ver este filtro, por decirlo así, verde. Muy parecido al Survival de Red Barrels. No sé realmente qué hizo que cambiara de decisión y continuara como un juego en tercera persona. Pero, bueno, la temática de terror aún la conserva. Si comparamos ambos gameplays, este de 2019 con el último mostrado. Se puede ver muy claramente el avance que ha tenido Alan en estos dos años. Con el manejo de Unreal Engine. Y para finalizar, como ya lo mencioné. Alan tiene planeado llevar su juego a todas las plataformas. Desde PC, Xbox, ambas series, Xbox y PS5. Pero, trabajar en algo así no es nada barato. Y eso pues lo sabemos la mayoría. Así que, se planea abrir un Kickstarter para todo aquel que guste apoyar al joven desarrollador a ver su sueño y proyecto terminado. Esto comenta Alan también para terminar. Y cito. Actualmente, el desarrollo y diseño está corriendo a cargo de una sola persona. Y el financiamiento ayudaría a contar con más manos para llevar a cabo la visión que se tiene con esta obra. Así que, pues, ahí lo tienen. Si gustan apoyar a Alan, próximamente daré a conocer cuándo se libera su página de Kickstarter. Black Noise tiene una pinta muy buena. Con esta última actualización y que se lleve a cabo una de las ciudades más bravas de México, le da un poco de extra a la historia. Aún no se sabe mucho sobre la historia o realmente de qué trata este Black Noise. Pero, en cuanto haya nuevas, ya saben, aquí se podrán enterar de este próximo juego de terror a mucha honra mexicano. Entonces, si quieren saber más, no me queda más que decirles que se suscriban, den like, comenten y comparten. Y eso de la campanita, que sí, siempre lo digo, son muchas cosas, pero que al canal le ayuda muchísimo. Para cuando hago este video, nos falta uno, solo uno, para llegar a esa meta tan deseada de los primeros mil. Sí, para cuando lo suba ya lo logramos. De verdad, muchas, muchas gracias a todos. Les agradezco de corazón. Este canal y comunidad es ya de todos. Aquí pueden venir a hablar sobre nuestro amor a los videojuegos y más en particular los de terror. Sigan apoyando al canal para que cada día seamos más y nos llevemos mejor. Pero bueno, de mi parte y de juegos prometedores chingonamente mexicanos, es top por hoy. Cuídense. Adiós. En el monumento, hay una entrada que lleva hacia el sistema de alcantarillado. Podrías cruzar por ahí y llegar hasta el punto. Adiós. 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 Jorge. Jorge. ¿Estás ahí? Parece que ahora sí estoy solo. Mis ojos, ¿qué está pasando? Mis ojos, ¿qué está pasando? Mis ojos, ¿qué está pasando?